Televidentes, continuamos dándole seguimiento al apagón general que se registra en Venezuela a esta hora. Vamos a ir a Plaza Venezuela con nuestra compañera Neidy Freites, quien ha hecho todo un recorrido por el municipio Libertador. Neidy, buenas noches. ¿Dónde estás en este momento y cuál es la situación? Sí, Luis Miguel, Stephanie, los saludamos y a todos quienes están conectados a esta hora con nosotros. Tal como decían, este contacto lo hacemos desde Plaza Venezuela, cuando son exactamente las 9.25 minutos hora Caracas. Y es que se ha registrado un apagón general acá en Venezuela y tienen justamente imágenes de cómo hay personas que se quedaron rezagadas acá en lo que es la Plaza Venezuela, incluso veíamos hace unos minutos a las personas en las escaleras del metro de Caracas, cómo se quedaban a dormir allí con sus hijos, debido a que no tienen posibilidad ya de trasladarse hasta sus hogares, especialmente quienes viven en ciudades dormitorios. Hasta el momento se quedan muchas personas en la ciudad, desplegadas en distintos sectores, pero Plaza Venezuela, que funciona particularmente como uno de los lugares donde las personas se distribuyen, pues está bastante colapsada a esta hora, cuando ya las calles de Caracas están vacías debido a la inseguridad, pero hoy, tras este apagón, se ha retrasado el retorno a casa de los ciudadanos. Señor, ¿usted hacia dónde va? Ah, Barlovento. ¿Cómo va a ser para llegar a Barlovento a esta hora? Este, bueno, estoy esperando para que lo puedan hacer con uno. ¿Qué le dicen los funcionarios policiales que están acá? Bueno, sí, sí, que si no van a colocar hasta allá. ¿Qué opina de la situación? Es un apagón general que hay en el país. Sí, sí. ¿Qué opina? Es un apagón normal. ¿Dienen que esto es normal entonces en el país? Sí, sí. ¿Sobre quién recae la responsabilidad de lo que está pasando? ¿Cómo? ¿Sobre quién recae la responsabilidad de eso? Con eso no sé si nada, porque si yo no sé nada, me disculpen. Tiene uno de los ciudadanos que se dirige hasta Barlovento y que justamente describía que está esperando a ver qué coordenadas dan los funcionarios de seguridad que están acá. Acá debemos decir que se habilitó un autobús para las personas que se van a dirigir hacia los valles del Tuy en esta zona, pero hay otras personas que van hacia distintos sectores, tantos de Guarenas, Guatire, Los Teques, San Martín. Otras personas iban incluso hasta el 23 de enero y debieron hacerlo caminando por la falta de unidades de transporte terrestre y por la ausencia, por supuesto, a raíz de este apagón de lo que es el metro de Caracas. Vamos a tratar de conversar con otros ciudadanos de los que están acá esperando, personas que se quedaron acá en la Plaza Venezuela. Señor, buenas noches. Si nos puede decir usted hacia dónde se dirige. No, aquí mismo. Me quedo aquí, vivo aquí en Plaza Venezuela. ¿Cómo ha visto la situación acá con el apagón que se ha dado en el país? ¿Un apagón general? Bueno, todo malo. ¿Qué se lo hace? ¿Ustedes cómo es eso? Hay que aguantar todo. ¿Cómo se cambia esta situación? ¿Qué posibilidad tienen los ciudadanos de transformar esta situación en el país? No se le ve ninguna solución. Esperar, igualito, esperar todo lo que venga. Yo lo veo así. No veo solución de nada. Otro de los testimonios de los ciudadanos. Vamos a escuchar un testimonio más. Luis Miguel Estefani, antes de precisamente escuchar también al ministro de Comunicación, nombrado por Nicolás Maduro Jorge Rodríguez. Señor, si usted no puede comentar hacia dónde se dirige, cómo ha visto la ciudad, específicamente esta zona de Plaza Venezuela, que más temprano también estuvo colapsada, y aún a esta hora hay gente en la calle. Demasiada. Yo me dirijo a Santa Aguasalú y estoy viendo ahí cómo solvento yo para, por lo menos, llegar a esta trayectoria. Yo vengo hecha de Altamira. Hay incluso mujeres con niños que están sentados en el piso, que no saben cómo van a llegar a su destino. Bastante, bastante. ¿Qué opino? ¿Qué opino? Mira, no te sabría decir qué puedo opinar. Lo primero es un acto de, por lo menos el metro. Parte de gerencia. Parte de gerencia y el metro, habiendo unidades de metrobús disponibles, porque sí las hay, para medio sobre todo este trajín. Y lo otro es esto, ¿quién asegura a esa gente que va en ese transporte, verdad? Si cuando hay luz, un día normal, los asaltan en un trayecto largo que va para Valle del Tuy, ¿quién nos asegura ellos que van seguros ahí? Nadie. Entonces, no estamos seguros. ¿Cuántas garantías para los ciudadanos? Y ahorita menos. Si un día normal, estamos inseguros, ahorita menos. A la hora de yo movilizarme aquí, me quedaré aquí parado. Pues no me voy a arriesgar yo caminar de aquí a Salud, al centro, arriesgando mi vida. Y cualquier persona me pare, me quite algo. Usted mencionaba falta de gerencia. Falta de gerencia. Y esto es lo que demuestra la total irresponsabilidad y la falta de respeto que tiene el Estado hacia sus ciudadanos. Hacia sus ciudadanos, porque en otros países la gente le garantiza sus servicios públicos. El transporte es un servicio público, la luz es un servicio público. Y tú tienes que tener a gente capacitada gerenciando esos servicios. El ministro Mota, creo que es el que está, siempre sale y queda que sea la luz con dos cablecitos. Mira, lo cortó Caprila. O sea, ten un poco más de seriedad en lo que estás haciendo. ¿Cómo en la ciudad capital se va a ir la luz? Y es como dice, ¿qué le garantiza a esa gente que va a llegar bien a su destino? Si no hay seguridad con luz, imagínate si no. Bien, es parte de la opinión de las personas que están acá en Plaza Venezuela, que repetimos Luis Miguel Estefani, se quedaron rezagadas tras este apagón general que ocurre en Venezuela. Y están viendo justamente la forma de cómo ya van a llegar a su casa. Mujeres con niños, personas mayores, también hombres, jóvenes, que están pues en estos momentos varados acá en Plaza Venezuela y esperan la forma de poder movilizarse hacia su destino, cuando ya está muy cerca de ser las 10 de la noche en Caracas, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Nosotros vamos a pedir ahora el sonido del ministro de Comunicación nombrado por Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien se pronuncia aproximadamente a las 8 y 13 de la noche y hacía referencia pues a esta situación que se está dando en Venezuela. Vamos a escucharlo. Buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Estamos aquí desde el Palacio de Miraflores. Cuando son las 8 y 11 minutos de la noche, el presidente Nicolás Maduro nos ha pedido que conversemos con todo el pueblo de Venezuela a fin de informar de la situación en la que se encuentra en los actuales momentos el suministro de servicios eléctricos a nivel nacional. Queremos en primer lugar, y ya las primeras investigaciones así lo han arrojado, denunciar el sabotaje perpetrado en contra del sistema de generación y distribución hidroeléctrico del Guri. La intención criminal, aviesa, de aquellos que persisten en su intención de agredir al pueblo de Venezuela, de aquellos que persisten en su deseo y en sus ansias de sumirnos en zozobra, en angustia y en desesperación, pues hoy han perpetrado un sabotaje criminal brutal en contra de nuestro sistema de generación en el Guri. ¿Cuál era la intención? Someter al pueblo de Venezuela a varios días sin suministro de servicio eléctrico, para agredir, para maltratar, para que se quedaran distintas áreas vitales sin el suministro correspondiente de energía eléctrica. Pues, así como hemos venido derrotando cada una de las agresiones, así como hemos venido deteniendo cada una de las intenciones de maltratar y agredir al pueblo de Venezuela, les decimos a esos criminales que esta vez tampoco se van a salir con la suya. En este momento, a las 8 y 13 minutos de la noche, en Venezuela, ya de manera heroica, porque la intención era mantener sin suministro eléctrico por varios días el sabotaje criminal, fue un sabotaje técnico y cibernético en contra del cerebro y directamente en el sitio de generación en Guri. A esta hora ya se ha restituido el servicio de energía en todo el oriente del país. 100% en los estados Anzuategui, Monaga, Nueva Esparta y casi completamente en todo el oriente del país. Y les decimos, directamente el presidente Nicolás Maduro está a cargo y monitoreando la situación a nivel nacional. Les decimos que en las próximas horas será restituido el sistema de generación y distribución en todo el territorio nacional. Sí, eran las declaraciones del ministro de Comunicación nombrado por Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien se refería a esta situación que se está dando en el país. Nuevamente atribuía actos de sabotaje a lo que está ocurriendo en Venezuela, pero los ciudadanos en la calle opinan otra cosa, Luis y Estefani, y es precisamente la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico venezolano. También critican la actuación militar que supuestamente está en custodia de todas las hidroeléctricas de todas las centrales y por eso descartan la versión de sabotaje que ha hecho el ministro de Comunicación y que ha hecho el gabinete de Nicolás Maduro. Tienen justamente las imágenes y con eso quiero despedir este contacto, Luis y Estefani, de cómo está Plaza Venezuela a esta hora. Y vamos a repetirle precisamente, hora Caracas, 9.35 minutos de la noche, una hora a la que ya no hay ciudadanos en la calle porque buscan resguardar su seguridad. En una de las ciudades más peligrosas del mundo y hoy se encuentra de esta forma. Están muchos ciudadanos, muchas personas en la calle que se quedaron rezagadas en este lugar, en Plaza Venezuela, debido a la falta de energía eléctrica y por ello están esperando a que se habiliten unidades de transporte para poder llegar a sus destinos y otras sencillamente ya están acostadas, Luis y Estefani, en el suelo para quedarse a dormir en el piso debido a que no pueden llegar a su destino. Y así, fíjense cómo se suben a las unidades de transporte en un acto de desespero para poder llegar a su hogar cuando ya van a ser las 10 de la noche en Caracas y es parte del ambiente que se vive acá en la ciudad capital con un corte general, una falla eléctrica general en Venezuela. Las imágenes de Alonso Centeno a esta hora desde Caracas y así vamos con ustedes. Esas imágenes nosotros las pudimos apreciar hace aproximadamente dos horas y media en otro punto de la capital, lo que quiere decir que se repite el patrón. No hay sistema de transporte subterráneo, las personas están tratando de solucionar la manera de llegar a sus casas con el sistema de transporte superficial que está absolutamente colapsado. Con esto vamos a hacer una nueva pausa en la emisión estelar de Noticias TV Venezuela. Ya regresamos con más información.